¿Has estado pensando en el divorcio y te has preguntado qué dice la Biblia al respecto? ¿Te has sentido confundido o indeciso acerca de cómo seguir adelante en tu matrimonio? Si es así, entonces este video es para ti. En él, exploraremos lo que la Biblia dice acerca del divorcio y cómo puede ayudarnos a entender mejor cómo manejar esta situación difícil. Aunque el divorcio puede ser un tema controversial, espero que este video te ayude a encontrar paz y dirección mientras buscas una solución para tu matrimonio. Así que, si estás listo para aprender más sobre el divorcio bíblico, sigue viendo. Bienvenido una vez más a este tu canal retornando a los caminos de la fe. Es muy cierto que el matrimonio es un pacto sagrado que se hace al eterno, pero aún así no debemos creer que al no existir evidencias de adulterio dentro de la relación de pareja, el matrimonio se vuelva una cárcel, de la que no se puede salir. Queremos descartar de una vez por todas, la frase tan común que se ha usado por muchas denominaciones hasta nuestros días, error al que se ha llegado por no querer escudriñar en las versiones más antiguas. Esta frase está escrita en Malaquías, versión Reina Valera 1960 en el capítulo 2 verso 16. Porque yo aborrezco el divorcio, ha dicho el Señor Dios de Israel y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Este verso de la palabra de Dios parece tener un error en su traducción, ya que, consultando Biblias hebreas, este verso dice otra cosa totalmente diferente. Veamos. Tan a jebreo, porque si tú odias a tu esposa y te divorcias, dice Yahweh el Elohim de Israel, entonces iniquidad cubrirá tus pensamientos, dice Yahweh, por lo tanto, escuchen a su ruaj y no las abandonen. Sabemos por el contexto de este pasaje, que los sacerdotes estaban abandonando a sus esposas, para casarse con mujeres de otros pueblos y, por ende, ellos estaban usando toda clase de argumentos para dejar a sus mujeres. Aquí en este verso es el hombre que aborrece a su esposa, y no Yahweh el que aborrece el divorcio. Aquí el Señor le hace un llamado de atención a los sacerdotes levitas, a que no abandonen a sus esposas. Ahora queremos resaltar que al Eterno le importa más lo que sucede dentro del matrimonio, más que un concepto llamado matrimonio, y hoy ha quedado demostrado que, al no valorar esta forma de interpretación, muchos niños cada día son afectados psicológicamente por el abuso verbal y físico que se dan dentro de sus hogares, y aún peor, perder a su progenitora ya que su propio padre le quitó la vida. El Eterno ha dado tres fundamentos importantes en un pasaje bíblico que consideramos importante para el matrimonio, podemos leer en Éxodo 21, 7 a 11. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá a ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Más si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia, sin dinero. Aquí hay tres cosas importantes. Uno, el vestido. Dos, su alimento. Tres, el deber conyugal. Estas tres cosas no podían ser a medias por la mala fe del hombre. Si el hombre no cumplía esto, debía de dejarla ir. Dentro del deber conyugal queremos resaltar que aquí todo se da dentro del marco del respeto y la ayuda mutua, cada uno dentro del rol que le corresponde, este es uno de los puntos que más se violan dentro de una relación, cuando se dan los insultos, los gritos y la agresión física. El Eterno hoy llama a las parejas a que se miren como la imagen de él, y que se respeten y se amen, cada uno creciendo a la estatura del varón perfecto este es Yescho. A los líderes, pastores, maestros, les exhortamos a que vuelvan a la verdad de la palabra del Señor, y que procuren tener cuidado al preparar una enseñanza, que apliquen todas las herramientas que el Todopoderoso está poniendo a nuestro alcance, para poder llegar a entender el mensaje que dio el escritor bíblico, a esa audiencia determinada, que dejemos ya los dogmas, las tradiciones y los mandamientos de hombres, solo así podremos dar el alimento correcto a un mundo que sigue alejándose de esa verdad que salva Yescho. En conclusión, la Biblia no se opone enérgicamente al divorcio, pero también nos recuerda que el matrimonio es un pacto sagrado y que deberíamos hacer todo lo posible por mantenerlo. Sin embargo, en algunos casos, el divorcio puede ser la mejor opción para proteger la seguridad y el bienestar de todas las personas involucradas. Si estás considerando el divorcio, es importante buscar orientación y consejo de líderes espirituales, terapeutas y otros profesionales que puedan ayudarte a tomar una decisión sabia y sólida. Al final del día, lo más importante es seguir buscando la guía de Dios y buscar su voluntad para tu vida y tu matrimonio. Recuerda si te ha gustado esta enseñanza darle like y suscribirte, además de dejar tus comentarios. Hasta el próximo video, shalom.